Jigen Bakudan y el Dark Magician Vamos a bajar normal, efecto, invocamos un Despot del link, link, efecto, invocamos el resto, ok, efecto y efecto, cuando caen dos máquinas o más se invocan sincron, sincron, exit, efecto, para renacer a este, efecto y efecto, añadimos dos cartas 5, efecto, para invocar, tributo 2, efecto para invocar, efecto para añadir 5, efecto y efecto del otro, efecto de Brenner, efecto y cláusulas, sincron, 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 este gano niveles por token, tiene 7, 8, vamos a hacer 5, 5 en 7, efecto, cuando cae puedo enviar un monstruo y le quito el nivel del monstruo que envió, quitamos un nivel, activamos, va a ser ritual, next, Santuriana, efecto, añadió una A, nivel 6, si tenemos una carta, efecto, colocamos un dragón de 8 o menor, como tenemos 4 alas, por cada cristian, efecto, añadimos un lado, y ya está, es todo, este puede ser un borre, pero somos pobres. Saludos a Blazer TZ, Dalmi Santos, Dragox 9000, Zhugei, Maguar, Zenyatta Simetra.